Hola amigos, les habla el NOA Primero que nada agradecerle a mi familia A mis amigos, a toda la gente Gracias por hacerme el aguante Nada Todos tenemos errores Vi como me descansaban Todo bien, todo bien Quieren hacer un poco nada más Gracias a todos por el aguante Esto es el NOA y te resuena A mi le gustaba estar en la gira, eh Y el cielo también está de fiesta Esto dice así Los guajos ni con patas ya saben quién soy Tu guachata conmigo la paso a valor Rebota todo el loco, guachona mejor Bajo para la villa con Las pibitas me llaman Y del Florencio Varela ¡Es el NOA y te resuena! ¡Es el NOA y te resuena! ¡Es el NOA y te resuena! ¡Es el NOA y te resuena!